La Palabra Diaria Martes, 18 de julio de 2023 Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, un hombre de la tribu de Levi se casó con una mujer de la misma tribu que ella concibió y dio a luz un niño. Viendo qué hermoso era, lo tuvo escondido tres meses. No poder tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó, es un niño de los hebreos. Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que cría al niño? Respondió la hija del faraón, anda, la muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo dirigió como hijo y lo llamó Moisés, diciendo, lo he sacado del agua. Pasaron los años, Moisés creció, fue donde estaban sus hermanos, y los encontraron transportando cargas. Y vio como un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, salió y encontró a dos hebreos riñendo, y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él le respondió, ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretende matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando, la cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte, pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madian. Palabra de Dios Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie, he entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante, alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido, hay de ti, Corozain, hay de ti, Bethsaida. Si en Tiro y en Sidón se habrían hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a ti lo ya Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hicieron los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Signos de Dios. Los pobres y los oprimidos están con frecuencia más abiertos a la salvación que muchos autosatisfechos y sofisticados habitantes de la ciudad, que estos últimos son frecuentemente en la Biblia la imagen de la gente racionalista y corrompida, también entre los judíos. Ya que son más individualistas, no logran formar fácilmente una comunidad de salvación. ¡Gracias!